Hola a todos, bienvenidos a mi canal, ya estamos en diciembre y miren mi look davideño, hoy vamos a preparar una pizza sin gluten. Los ingredientes que necesitamos son harinas y gluten, carabacín, olégano, levadura, aceite, salsa de tomate natural, queso mozzarella y los topis. ¿Qué desees? Raya el calabacín con la parte gruesa del rayo, luego exprime con una toallita húmeda. Y reserva el jugo para agregarlo a la masa. En un bol, coloca el calabacín. Con la premezcla y los demás ingredientes, finalmente coloca la levadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Mezcla muy bien todos los ingredientes. Amasa firmemente hasta que la masa tenga una textura uniforme como esta. Tapa muy bien la masa y la dejas reposar entre 15 a 20 minutos. Engrasa los moldes y espacen un poco de harina para que la masa no se pegue. Divide la masa en dos partes. Coloca la masa en los moldes. Y la estira hasta cubrirlos. Cubre toda la masa con la salsa de tomate. ¡Gracias! 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 Añade el queso rallado. Los toppings que desees, yo usé aceitunas rellenas porque me gustan mucho. Lleva las pizzas al horno por 15 minutos. A 170 grados hasta que el queso se derrite. Aquí están mis pizzas. Espero les haya gustado esta receta. Déjame tus comentarios. Dale like. Adiós. Inscríbete y dale la campanita. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau. 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 Chau.